Primera infancia y niñez sorda. Derecho a la lengua de señas y a una crianza inclusiva como parte de la solución. UNICEF, LACRO y la Federación Mundial de Personas Sordas, América Latina y el Caribe, se unen para reflexionar juntos y conocer algunas experiencias regionales promisorias en el acceso temprano a la lengua de señas y apoyo familiar para una crianza inclusiva en la primera infancia. Viernes 9 de diciembre de 2022, 12 horas, Panamá, Colombia, New York, 2 p.m., Argentina, Uruguay, Brasil, Chile. Acceso a través de la plataforma Zoom. El evento contará con interpretación en señas internacionales, inglés, español y subtitulado. Es una iniciativa de UNICEF y la Federación Mundial de Personas Sordas.